Cristina Rappado Cristina Rappado El escala va a comenzar Joven para ti Y por las noches Me tengo que levantar Ah, por tu sangre Para así mi ansia poder saciar Entraustrada, arrastrada Condenada Secuestrada Humillada Despreciada Y por siempre La dejada A ti Encontré Olor verde Jason Banda E Silviedad Olor verde Kruger Y vive En vuelta En llamas O colgada De una rama Yo te pido Tu futuro Estoy en el lado oscuro Y en este infierno Que habita la verno El ordenado Te has excitado I'm trying every day so hard To recognize my trace I'm trying every day so hard To recognize my profean state Baby come on Baby come on Don't let it come so hard Baby come on You're going to make me star Seconds Seconds Le llamaré Lufifer Le enseñaré a criticar Me enseñaré a vivir De la prostitución Arriba las manos Siente el poder Ven salta conmigo Hasta el amanecer Voy volando hasta tus brazos El dar mi amor está en mis manos El sol nos llega Pero andamos Sin parar El barrio Las niñas bonitas No pagamos dinero Las niñas bonitas No pagamos con dinero Al pasar la vaca Lo que quieres es ponerme mirando a hueca Tranquilo papi No te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte Besarte y hacerte sexo Harta de luchar La toalla va a tirar La vida le engañaba una vez más Ella no nació para ganar Su sueño pesadilla se convirtió Y no va a despertar Y no va a despertar Más Siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Voy rumbo a río cerca de ti Voy rumbo a río cerca de ti Voy rumbo a río a estar junto a ti Voy rumbo a río Te encontraré Hoy amanece un tanto extraño Hay un ambiente tan especial Absurdo Quema el café del desayuno Y hasta el azúcar Me sabe a sal Corre la voz por los tejados Que hoy no es mi día Estoy fatal Absurdo El mundo lo entero Se me vuelve absurdo Si no tiene Tiene la fuente María Esta noche Vamos a NOA Vamos a bailar Vamos a NOA Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche On the streets, my heart set me peace It rains, on the streets, my heart set me peace Peace of love, peace of love, 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 peace of love Peace of love, peace of love, 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 peace of love Eres, eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres, eres, agua fresca donde se calma la sed que siento Eres, el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres, el sol, cantaremos al sol Y una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír No sé por qué yo me desnorto con tu amor Si tus deslices hacen que me parta en dos Si de tu boca no va a salir la verdad Solo espiando conozco la realidad Maricón ¡Nananana! ¡Nanana! 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 Empieza a vivir como una maricona La densidad Camino entre la niebla de la inseguridad Enferraré Si fuera necesario Hubo esqueletos En tu armario Conquistaré Tras la muralla china El suero de la verdad Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mis carnes morenas Y tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne está buena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mis carnes sabrosas Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Te estoy esperando Sexo Caliente Sexo Llámame Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Caliente Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente, eso te explica y te pone caliente Caliente No te preocupes mi amor Yo sé lo que quieres Lo que quieres es ponerme mirando a huelga Benito Solo es para los políticos de España No es para ti Que perra soy Los políticos de España Los políticos de España Ay, como me gustan Como me ponen Os deseo Os necesito Me hacéis sentir tan caliente Celestino Corbacho La verdad no te conozco Nunca sé por dónde vienes Al principio era distinto No había más que vino tinto Cuando fue pasando el tiempo Cuando fue pasando el tiempo Por pasar Pasa de todo Y es mejor no estar tan cerca Por si acaso le entra el mono Quisiera ser la luz que te ilumina en la oscuridad El aire que susurra El aire que susurra bajo el huracán Silvido en el silencio tras la tempestad El aire que acompaña El aire que acompaña A tu soledad La verdad no te conozco La verdad no te conozco La verdad no te conozco Cambiaré mi realidad Por tu ilusión Lo debes comprender No juega el corazón Solo estamos tú y yo Si me invitas a tus sueños Dejaré volar a mi imaginación Una oportunidad Solo estamos tú y yo Invítame a tus sueños Fueron momentos de gloria En que librabas batallas Ahora verás a una guerra En la que eres tu sombra Nunca me fui Solo quise aprender A echarte de menos Nadie se va de un lugar En el que nunca estuvo Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar Que realizar sueños cumplidos Acepto la vida como viene Y así respeto La intención de mis deseos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Sabes tú Cuántas mañanas le he llorado al sol Sabes tú Cuántas mentiras dije por amor Solo Dios lo sabe bien Solo él puede entender Cuánto dolor Cuánto dolor Hay en mi ser Sabes tú Sabes tú Sabes tú, cuántas mañanas le he llorado al sol Sabes tú, cuántas mentiras dije por amor Solo Dios lo sabe bien, solo Él puede entender Cuánto dolor, cuánto dolor No te apartes de mí Solo al sentir tu calor Mi cuerpo estalla en un bum 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 Solo al sentir tu calor Mi cuerpo estalla en un bum 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 Solo al sentir tu calor Mi cuerpo está lleno Solo al sentir tu calor Mi cuerpo está lleno Y así desperto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar Que realizar sueños cumplidos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video